Esto es Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes analizando las noticias más importantes al momento, recordándoles siempre que ustedes pueden escuchar nuestra radio a través de la aplicación de Tuning o también a través de la aplicación de MyTuner. También nos puede ver nuestros videos en el canal de Noticias Generación News de Facebook y en el canal de YouTube, todo, todas las formas. Bueno, también le decimos que nuestros podcast, todos estos análisis, estas noticias están disponibles en Audioboom, en Spotify, en Apple Podcast, está también en Google Podcast, en todos los lugares, en todas las tarimas. Hasta ahora no nos han vuelto a sancionar ningún, ningún análisis, ningún video, pues hasta ahora está todo bien. Carlos Chardón, saludos. Saludos, Ray. Bueno, Carlos, hay una, varias noticias que tienen que ver y es que Estados Unidos dice que suspenderá programas de ayuda a Centroamérica hasta que reduzcan el flujo migratorio hacia Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump suspenderá los programas de ayuda humanitaria destinados a Honduras, Guatemala y El Salvador hasta que estos países realicen nuevas acciones para detener el flujo migratorio. Carlos, esa noticia va amarrada con otra noticia que también ocurrió durante este fin de semana. Este fin de semana, 796 personas, no uno, no dos, no tres, 796 personas fueron liberadas de cinco trailers en Veracruz. Estaban encerrados, estaban asinados, habían 368 menores de edad en ese camión, en esos trailers, eran cinco trailers y fueron todos arrestados como parte de la política pública, la nueva política pública del gobierno de Manuel López Obrador. Aparentemente, la presión de Estados Unidos resultó y parece que ahora esa misma presión se la van a poner a Honduras, a Guatemala y a El Salvador. ¿Qué te parece? Bueno, esa era lo que yo pretendía que se hiciera. Que lo ha logrado. Que lo ha logrado como diciendo que te voy a destruir la economía y que tú no lo haces. Se dan cuenta porque, y mujeres también y niños, se dan cuenta porque en uno de ellos, pues, intentaron romper la puerta de atrás porque ya se estaban asfixiando. Entonces, ahí es que se dan cuenta. Bueno, lo que no he visto es los grupos de derechos humanos, los grupos de, en contra de los coyotes. ¿Por qué estos coyotes son intocables? Si lo son, que no lo sé. No lo sé tanto, Joray, pero el caso es que son todos parte de una mafia inmensa que claramente tiene que tener comprado a mucha gente de los diferentes niveles del gobierno. No te voy a decir que tienen comprado al gobierno mexicano porque es una exageración, pero a personas dentro del gobierno claramente los tienen comprado. Bueno, en esta lucha, ¿estará solo Andrés Manuel López Obrador o lo estará haciendo con las muelas de atrás, como decimos en Puerto Rico, o verdaderamente él quiere detener el flujo migratorio? Oye, no tiene más remedio que detener el flujo migratorio o Estados Unidos le tumba la economía. O sea, esa es la realidad, esa es la alternativa que Trump le ha dado. O bailas como yo quiero, o simplemente te quito el baile, te quito la música, te cierro el negocio y... Oye, no puede ni volver a tu casa. Te quito la vellonera y te quito el billar. Definitivamente. Y esto yo creo que es importantísimo que lo veamos, porque es parte del estilo del presidente Trump. A mucha gente los tiene catalizados. Por otro lado, pues mira, ¿está grabando? Aparentemente no sabemos si esto va a generar... Carlos, fíjate una cosa. Si estos 797 inmigrantes no se hubiesen arrestado en México, posiblemente, y digo posiblemente, ¿verdad? Porque no sabemos si su destino final era Estados Unidos. A lo mejor su destino final era México. Pero si los hubiesen arrestado, si no los hubiesen arrestado en México, hubiesen sido posiblemente 796 o 97 inmigrantes entrando a Estados Unidos. Hubiesen sido 797 personas que hay que darle un juicio justo y no se pueden deportar sin darle el derecho a vista. Y hubiesen sido 368 niños que se hubiesen tenido que... o menores de edad que se hubiesen tenido que meter en un centro de detención. Y hubiesen sido 368 niños que la prensa hubiese estado diciendo bendito, hay que soltarlos. O sea, lo que yo tengo que opinar en... Claro, lo que tengo que opinar en todo esto es que hoy o este fin de semana México le dio un duro golpe a algo que hubiese sido nuestro problema una semana después. Bueno, cuatro semanas porque se tardan cuatro semanas sin llegar al norte. Pero esta es una de las realidades, Ray. Esta es una situación. Lo otro que sale, tú sabes de que personas de Camerún que quedan en el mismo centro de África, Camerún está dividido en la parte francesa, la parte que anteriormente era inglesa, la parte que era francesa hablan francés y la parte que era anteriormente inglesa hablan inglés. Pues las personas de Camerún, de Camerún, de Camerún a Ecuador, a Quicho o a Guayaquil, no se acuerden los dos lugares, porque no requieren visa para entrar a este país. Y ahí emprenden la marcha hacia el norte. O sea que ellos pueden entrar libremente a Ecuador y por ahí Ecuador los tira para acá. Claro que sí. Oye, ayer, una de las noticias, es que una niña natural de la India, no Native American, eh, natural de la India, que había entrado, murió en un... ¿Cómo lo decía el sur de Estados Unidos? Una niña de siete años. De la India. Una niña de la India. Correcto. ¿Y cómo esa niña llegó ahí? De la misma manera que con un avión, vuelan a cualquier país de Central América y entonces comienza a caminar. Bueno, entonces, entonces, Carlos, está bien que el presidente Donald Trump o el Departamento de Estado, quien sea que dé la ayuda, le quite la ayuda a estos países, porque, porque ya, ya hay gente diciendo, bueno, pero si le quitan la ayuda a los países, van a venir más inmigrantes. Pero es que eso es lo que está pasando. Ah, vamos entonces a tomar, te di el caso de Ecuador. Porque, ¿qué pasa si le quitan la ayuda a Ecuador? Pues lo mismo que está pasando ahora. ¿Y qué le está pasando ahora? Que está, que por esa frontera está cruzando todo el mundo. Ah, pero esto es de Ecuador, que es uno de los grandes receptores de refugiar a los venezolanos. No, ya, ya, de hecho, ya, ya dijeron que le van a pedir visa a los venezolanos en Ecuador. No, pero eso es en Perú. ¿En Perú, eh? Ah, bueno, pues en Perú. O sea, lo que, claro, pero, pero, pero fíjate, Carlos, eso es un buen punto, pero ahora mismo todos esos países están agarrando el dinero, que es un dinero supuestamente para ayudar y frenar la inmigración, pero eso no está pasando. Bueno, no, el dinero de Ecuador no es para eso. El dinero de Ecuador es para un montón de otras obras. El problema aquí es que el dinero este que Estados Unidos está dando ha sido para obras de infraestructura, y esas obras y para lo que tienen que estar dando dinero es para que no haya migración. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para evitar la migración? Desarrollo económico. ¿Y qué es lo que más trabajos genera? Y hace que el dinero llegue más rápidamente al pueblo. Además de lo que se lleva la gran compañía. La construcción. Sí. Es, porque lo que pasa es que no se han definido los términos que tiene que definirse. Claro, y es repetir el modelo de China, de Estados Unidos comprando la China, pero en Latinoamérica. Precisamente lo que hizo Estados Unidos por la China. Sí. Y que había ido anteriormente con Japón. Bueno. Y que esa es la gran manera. Pero, ¿quién iba a pensar, Carlos Chardón, que la guerra de Estados Unidos ya no iba a estar en la frontera norte de México, sino en la frontera sur? Pues mira, a mí no se hubiera ocurrido eso y ese es el resultado. Todo el mundo estaba... Nadie le... Bueno, pero pongamos a pensar. ¿De quién es la culpa de esto que está pasando? Yo pienso que de los demócratas. No le dieron el muro, pues él hizo su muro. Su muro económico. Y el muro simplemente lo pasó para el sur. Y lo pasó para el sur. Y lo va a seguir pasando. Hay crisis en este momento. Está reportando varios medios. CBS reporta que hay crisis en la frontera de México y Guatemala. Hay miles de personas que están allí y no han podido pasar. México ha podido detener el flujo migratorio completo allí, en esa parte sur. Y pues sin duda... En Chiapas. Pero sin duda... Ahora le están llamando a aquella parte crisis. Aquí en el norte no había crisis. Ahora lo que pasa en el sur le llaman crisis. Bueno, porque antes la crisis... Era una crisis en la cual se la pudieron echar encima a Trump. Ahora no. La culpa, al final, al final esto le reventará en una mano, en un pie a Donald Trump. No creo, ¿sabes? El paso que va, yo no creo que lo va a reventar. Ok. Yo creo que aquí lo que vamos a ver es cómo que los países de Europa, sobre todo de Europa del norte, y Estados Unidos, Canadá, pueden defenderse de las migraciones que vienen al sur. Bueno, ahora, Carlos, entonces, la pregunta que te hago, Estados Unidos tiene varios frentes al mismo tiempo. Tiene el frente de China, tiene el frente de Rusia, que le dijo que va a enviar hackers o que va a hackear sistemas de Rusia. Tiene el frente en Irán, tiene ahora el frente en Latinoamérica. ¿Podrá con todos estos frentes? No tiene más remedio. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, Rai. Esto es un cambio paradigmático en las relaciones entre los países. Estados Unidos es el que está llevando. No estoy pasando ningún juicio moral sobre eso. Estoy simplemente diciendo lo que hay. Sí. Bueno. Este yo creo que es muy importante que lo veamos. Porque, ¿acuerda que hace como 6, 7 meses, y yo lo volví a recordar, que lo hace un mes, el ministro del interior de Italia, Pateo Salpiz, llegó a un acuerdo, creo que fue con Marruecos, de que no dejaran salir las patecas que venían de Marruecos. ¿Se acuerda que había una crisis, que hubo varios barcos que estuvieron buscando cómo entrar a Malta? Porque Italia no lo recibía, porque Italia no lo recibía, que Italia simplemente reúne a recibir un barco. Pero fíjate, ahora Carlos, y volviendo un poco a Estados Unidos, no sé si tú tienes la misma impresión que tengo yo, pero la gente, no sé si se ha dado cuenta la gente que ya estamos en año de elecciones. O sea, ¿por qué digo que estamos en año de elecciones? Estamos en julio. Estamos a un año antes de las elecciones, y el mundo completo, incluyendo los Estados Unidos, está mirando a Donald Trump. Y todo este lío ha hecho que las primarias demócratas, a mi entender, estén como un huevo sin sal, sin son ni ton, sin sazón ni adobo. Y por eso es que tú ves que en la cámara del programa no está pasando nada. No pasan leyes, no tienen iniciativa, porque ellos están esperando una cosa que tú me mencionaste ahorita y yo te dije que no creía que iba a suceder. Y es que algo le reviente en la cara a Trump en todas estas iniciativas. Y hasta ahora no ha pasado nada, porque hasta ahora mismo Donald Trump le pasó la papa caliente a México y para darle una ayudita a México, le acaba de partir la papa en cuatro cantos. Le dio un pedacito a México, otro pedacito a Guatemala, otro pedacito a Honduras y otro pedacito a El Salvador. Y lo que le ha dicho al triángulo ese de países centroamericanos, al supermercado, le ha dicho eso. Ustedes ven con sus líos allá, porque si no, no pueden entrar aquí. No los queremos aquí a menos que ustedes resuelvan los líos allá. Hasta ahora la manera que ustedes los han resuelto es enviando la población hacia acá. No, no se los voy a permitir. No lo pueden hacer. Claro, eso de abrir la frontera para que la gente que ustedes no le pueden servir se vayan, eso ya no. No, ya no. Y déjame, te voy a dar un... Pero mira la imagen que te voy a compartir contigo. Esto es como si después de María... Del huracán María en Puerto Rico. Se lo hubiera dicho a los puertorriqueños por Estados Unidos, no pueden entrar aquí. Ay, mi madre, qué revolución ese formado. Ay, estamos hablando exactamente lo mismo. Sí. Lo que pasa es que nosotros somos ciudadanos. Claro, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, porque Estados Unidos hubiese podido decir, yo te estoy dando dinero para que tú ayudes a tu gente allí. Yo te voy a seguir dando lo que te he estado dando hasta ahora, si no, te lo quito. O peor aún, Carlos, si viene tu gente, te quito el dinero. Eso es lo que te estoy diciendo, lo que yo no voy a quitar. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, señoras y señores, esto es Noticias Generación News. Nosotros somos Ray Cruz, Carlos Chardón. Están a esta hora analizando todas las noticias importantes para ustedes. Recuerden, comparten el video. También dígale a todas sus amistades que existe Noticias Generación News.